Hay ciertas cosas a las que los británicos no pueden renunciar. ¿Qué haríamos sin nuestras tazas de té? Igual que los cinéfilos, no se pierden los BAFTA, el prestigioso galardón que siempre reúne lo mejor del cine europeo y del de Hollywood. Y los nominados son... TCM emite en directo la ceremonia de su 75 edición, presentada por la hilarante actriz Rebel Wilson. Hice esta taza por la cera de dos tazas viejas juntos. Además, podremos disfrutar de una selección de películas ganadoras de la codiciada máscara. Por fin lo logré. Premios de la Academia Británica de Cine. El domingo 13 de marzo en TCM.